Inconfundible ese cuero. Elisa Ma y Micaela ya salieron. Arrancan, dale, terminame la batería. Y Micaela Melo. Bien, una batería de tres, ya arrancaron. Primera Emily Pruz, por lejos. Se empieza a ir, buscando la primer posición, sin regalar nada. Vamos a esa cámara, ¿dónde está la cámara? Por favor, los Riders. Esa no era, más para atrás. Ahora los vamos a ver de frente, creo. Ahí está el top, estamos perdidos. Vamos. Pasa nada, pasa nada, la vamos encontrando. Claro. Dale también vos, cuando te confundas te voy a... A mí, yo me confundo y me la tiran, ¿eh? Sí, sí, acá en el chat. O no, por todas partes, en el chat, en la cucaracha, en todas partes. Así que estamos bancando acá. Bueno, tenemos a Emily que sacó una distancia bastante pronunciable del tema, que viene con un tiempo muy bueno. Emily Pruz marcó el mejor tiempo de categoría femenino, con 1.14. Así que, por lejos, por lejos le shimmya un poco, un poco de shimmy. Hoy la vimos, largando también muy rápido en las baterías. Sí, vino pegado con el pelotón de los chicos. Wow, 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 wow. Emily que es una representante muy, muy conocida y que va la guerrea con los chicos también, ¿eh? Es la verdad que es increíble. Ya tenemos casi 700 personas. Casi 700 personas tenemos. Y va a alargar la siguiente manga. Decime quién está. Caterina Hill, Zulema Chilch, Victoria Malman de Brasil, ya alargaron, y Nahuapan Aunt in Sobut. Dale, Victoria, dale, Victoria. Victoria, que salió primera en los sudamericanos, en la categoría femenino. Vamos para esta primera curva, que todavía no podemos apreciar quién está. Ahí estamos. Ahí estamos. Victoria, que viene segunda, hilando esta curva a la izquierda. Ah, y tenemos una Ryder caída. Se cayó en la curva número 2, a la izquierda. Y mientras tanto... Tenemos Canadá. Canadá, primer lugar, de puro verde. Brasil, segundo. Vamos a ver cómo engancha. Lo tenemos acá, el brother. Vamos a ver si le relata un poco a su compatriota. Vamos, Daniel. Vamos, Victoria. Victoria, ahí está. Victoria... Victoria, está, 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 está. Victoria, está en la busca ahí, intentando pegar, ¿no está? Sí, 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 para pegar. Ó, Victoria en el vacío ahí. Vamos ver si ella va a conseguir llegar. Pero ya está con avancio garantido, ¿no? Entonces, ya está garantido para la próxima batería. ¡Voy, Victoria! Vamos, Brasil. Una amiga de la casa, Victoria. Muy querida, muy carismática, muy simpática, Victoria, Malman. Así que, pasó a la siguiente ronda. Se viene la tercera ronda. Contame la tercera ronda. Batería. Tercera. Dime. Ashley Weinkoff. Anna Piksner. Clara Rijabek-Hyunda. Y bueno, lamentablemente, no tenemos a Laura Pico, que se lesionó ayer el hombro, así que... Qué lástima. Tenemos a dos riders, ¿no? La tenemos a Clarita, representando a la selección nacional. Otra batería de tres. Arranca en full push. Vamos a ver quién se puede colocar en primero. Ashley Weinkoff, del cuero estadounidense. Sí. Ashley, quien entra primera. Va a agarrar la curva a la derecha. Tranquila. Clarita buscando la línea interna. Se empieza a ir, se empieza a ir. Vamos a ver. ¡Wow! Clarita la rescató hasta último momento. La tuvo. Muy bien, Clarita. Y Ashley Weinkoff se empieza a alejar. Se empieza a alejar a puro grip en esa curva compleja. Se le fue un poco a Clarita ahí en la curva. Se chorrió un poco. Vamos a ver si ahora puede agarrar en el draft. Y Anna Piksner en el segundo lugar, tratando de acercarse paso a paso con Ashley Weinkoff. ¿Sí? Así que vamos a ver, Clarita, si se puede acercar para pelear el segundo puesto. Empieza a acercarse. Viene, Clarita, viene, Clarita. Vamos a ver si acelera, si puede pisar mal la tabla. No la afloja, ¿eh? Mucho entretenimiento. Ahí va agarrando. Bien, bien, bien. Entró. Pasó. Vamos, Clarita. Muy bien, Clarita. Pasó. Con todo le tiene que cerrar la cuerda. A ver si la puede cerrar bien. Piel de gallina, ¿eh? Piel de pollo. Ya la siento. ¡Oh, Clarita! Oh, miró Clarita. Miró que venía sobrada. Entra Clarita. ¡Oh, Clarita! ¡Explota la hinchada! ¡Explota la hinchada! Dale, dale, dale. O sea, no, emoción total, ¿eh? Emoción total y esto acaba de comenzar, Sixto. Arrancamos y se nos está poniendo la piel de gallina ya. Se viene Sabri Ambrosi de la Selección Nacional. Vamos a Argentina. Ayn O'Neill. Ana O'Neill. Lorine Robertson y Martha Nery Sánchez Mendoza. Ay, cómo se vienen estas baterías. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. Estamos en casa. Argentina están a casa. Sixto, ¿cómo estamos en el chat? 810 personas, nada más. Nada más. Y recién acaba de comenzar. Vemos a las chicas ahí ya concentrando. Vamos, vamos. Mucha suerte para Sabri. Que la viene rompiendo. ¿Qué pasó? Partido en falso. Se quemó. Ahí están todos. Señaló a la Raider. Sí, ya la señaló. Le dijo, estate atenta para la próxima. Concentración. Y salen las chicas, ahora sí. No se quema la manga. Sale limpia. Sale primero Sabri. En segundo lugar, Ana O'Neill. Vamos ahí peleando en la punta. Vamos a ver quién entra Sabri, que tiene la rienda interna. Entra en esa curva a la derecha. Muy bien, sólida Sabri. Buena Sabri. Utilizando hasta el último espacio de la pista. Bien. Tira un airbrake. Saca un poco de slalom. Ahí la alonea, hace un carving para poder frenar un poco. Qué precisa la técnica de Sabri, ¿eh? Viene muy fuerte Sabri. Está muy compacta. Mucho entrenamiento tiene Sabri encima. Y la vemos muy técnica Sabri. De las mejores Raiders del país. Del mundo. Del mundo. También la tenemos acá. La Sabri representando. Como siempre, de Buenos Aires. Se vienen pasando ahí, Anil, que pasó de nuevo. Este se coloca en segundo lugar. Viene en la parte de la chicana. A ver si el draft le puede llegar a ayudar. Y Sabri de a poco sigue alejándose. Se empieza a alejar. Full tag. Se le empiezan a acercar las chicas que la vienen drafteando, ¿sí? Se va a poner complicada esta última parte en el puente. Se le llimea, Anil. Vamos Sabri, vamos Sabri. Dale. Dale, Amicha. Sabri, vamos. Dale, Amicha. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Segundo lugar, ¿quién entra? Oh, segundo lugar hasta el final. Oh, shit. Ah, qué disputado que estuvo ese segundo lugar entre... Ana O'Neal. Entra Ana O'Neal. Y la Ryder. Y Lauren Robertson. Sixto, te cuento la siguiente manga. Decime la quinta. Riddell Avarico, Rachel Bruscoff, Graciela Pérez y Winnie Hildebre. 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 Complicado el apellido, ¿no? Más o menos. Más o menos. Gente, queremos que explote la hinchada, ¿eh? Agítame la bandera de Australia. Agítame la bandera. Tenemos las banderistas de Australia acá. Vamos todavía, vamos todavía. Qué emoción todo esto, che. La verdad. La verdad. La verdad. Sixto, ¿querés que te cuente un datito? Contame, Luchito, ¿qué pasó? Que acá nos soltaron la info mientras van bajando las chicas. Tenemos más de 800 personas conectadas de 30 países diferentes. Vamos, 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 vamos a estos World's Game Games 2022. Luchito, que le mando un saludo a toda la gente del que nos está viendo en el streaming. De 30 países distintos. Luchito, dale, 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 dale. Gente. Contame, ¿quién tenemos ahí? Estamos viendo. Filipinas, ¿no? Filipinas va primero, sí, Sixto. ¿Estados Unidos sigue o Canadá? Por lejos. Tuvimos dos caídas al parecer. Sí. No estamos viendo acá las caídas, ya las vamos a ver en la repe. Gracias al streaming, gracias a las cámaras que están trabajando duro, que nos van a permitir ver la repetición. Esto es el downhill skateboarding que se está viendo en todo el planeta, ¿sí? Para que vean que hay una pasión por la patinada, sobre ruedas, el descenso veloz. Estamos en todos lados, estamos en todos lados. Y acá Argentina representando. Argentina para todos los 30 países del mundo que nos están viendo. Gente, queremos que superar los 800, ¿eh? Vamos, vamos para la próxima batería. Contame la próxima batería, Lucho. Te cuento la siguiente batería. Emocionante el tema, Cata. Alicia Feelback. ¿Quién más? Jasmine. Heingrath. Ana Ojata. De Brasil. De Brasil. Y Paulina González Humanes, de Tucumán. La Pauli, vamos la Pauli. Dale Pauli de Cuero Rojo, de Natural Team. Tenemos Argentina, Brasil, Estados Unidos. Vamos a ver acá si el amigo nos ayuda a relatar esta bajada. Argentina, Brasil, siempre en casa. Estamos acá. Estamos juntos. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Tenemos una temperatura de 19 grados. Viento de 11 kilómetros. Le queman la salida a Alicia Feelback. Pequeño descuido. Recordemos que ese momento es de mucha tensión, mucha presión, ¿sí? Y en la segunda es afuera. Sí, sí. Una sola vez podés quemar. Segunda quema de salida afuera. Y arranca el full push. La Pauli ya se taqueó. En el cuarto lugar queda Alicia Feelback. Primero puesto. Buscando la línea externa. Ya tenemos a... Oh. Las Riders. Está teniendo una buena disputa allí en la primera posición, ¿no? Entre las atletas Alicia, a Jasmine y a Alicia Feelback, de Estados Unidos. Ana Ohrata está allí en la tercera posición. Si alguien vacilar allí en la frente, ella va a engolir. Entonces, vamos ver ahí cómo que va a acontecer en la reta. Parece que la ataca se aproximando un poco, ¿no? No hay nada escrito acá, ¿eh? Se cae una y pasan las de atrás como ya ha pasado anteriormente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fino que se empieza a poner! La Riders de Estados Unidos logró la primera posición y ahora sí, sólidas. Las chicas representando, motivando a otras chicas a que se sumen a este deporte tan hermoso que es downhill skateboarding. Parece que va a haber más disputas allí. Ellas vén quente para la última curva. Vamos ver, Alicia ahí, una base sólida. Vén liderando con una cierta vantagem para Ana. Y ellas disputan. ¡Wow! Largando chispa la Riders. ¡Boa! ¡Buenísima! ¡Ótima batería! ¡Muito disputada! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bien! ¡Qué bien esa última curva! ¡Cómo salvó! ¿No? Se le fue la tabla, quedó con el cuerpo arriba del apoyo del grillón. Y la trajo a la tabla de nuevo con la otra mano. Increíble. Se viene, siguiente manga, séptima manga. Contame quién viene. Julia Botasin, Teta Campbell, Amy Shepard y Elitia Finch. ¿Sí? Está explotando el chat, Sixto. Te cuento. Y salieron las chicas a fondo. Vemos acá... ¡Uy! Un pequeño error ahí, difícil controlar la patada cuando hay tanta tensión y tanta velocidad en la salida, ¿sí? Así que la Riders le shimió un poquito, un poco de shimbo. Bien, entrenas... ¡Uy! Se vienen pasando... ¡Oh! ¡Oh! Tocó un fardo y siguió la lenda. La línea blanca la rozó. Acción pura, estamos viendo acá. Me encanta, me encanta. Vienen muy pegados, ¿eh? Muy pegadas las chicas. Me encanta cuando hay estos roces así, situaciones complejas que se presentan en cada bajada. Esas dos primeras curvas, la verdad que son bastante tomadas. Son curvas en codo, así que se pone muy interesante desde el principio. Mucha tensión se vive en cada carrera, ya desde el inicio, ¿no? Desde la patada hasta el final. Muchos cambios de posiciones allá arriba. Todas quieren ganar, nadie quiere regalar nada. Así que muy agarridas las chicas, muy prolijas. Vamos a ver ahí, se define en el puente, ¿eh? Se define todo acá. Vamos, chicas. Vamos, que explota la grada. Se explota la grada, se escucha el griterío. ¡Oh! Canadá abajo. ¡Ay, qué lástima el segundo lugar, se lamenta. Tailandia. Tailandia. Tailandia en segundo lugar. Shepard de Canadá cayó, lamentablemente. Un aplauso enorme de la grada. Venía segundo, ya tenía asegurado. Y acá el Jimmy del puente. Es muy complicado ese Jimmy del puente. Es muy traicionero. Sí, sí, sí. ¡Ah! Ya venía de antemano, ¿eh? Mucho Jimmy. ¡Ah! Y no lo pudo controlar. ¡Qué broncón! La tabla la expulsa y ella mira la tabla allá, viendo cómo las chicas se van, golpea el piso y vuelve. Buenísimo. Excelente, excelente. Siguiente manga, te la cuento. Tenemos Lisa Peters, Shirley Tavares, Valeria Ribeiro y el Ghost Rider, perdón. Valeria Ribeiro. Dale, vamos ver. Vamos ver esta saída. Tia Valeria. Tia Valeria. Vamos viendo cómo se concentran las chicas para agarrar y arrancar esta batería. Batería de tres. Creo que alguna participante no se lesionó y no pudo estar. Pasan dos, una fuera. Sucede que en total son 31 riders. Y largan las chicas a full push. ¡Wow! ¡Qué patada potente! ¡Uy, qué potente esa patada! Sí, sí. Muy lejos se fue con esa patada. La patada es un momento decisivo de cada carrera. Decisivo porque de ahí mucha tensión, a veces se caen y el primer puesto es clave. Sí, salir ahí, digamos, hay mucha estrategia de pista acá en el draft al final, en la parte de chicanas, pero si con una buena patada, una buena diferencia en el push, se puede llegar a ganar la batería. El tema está en que si lográs la primera posición también hay que aguantar la presión de las tres riders que vienen detrás, ¿no? Sí, porque te vienen succionando, pueden hacer el doble draft, así que te pueden llegar a ganar por ese lado. Y a su vez van mejorando las líneas, ¿no? Quien va primero va llevando a cabo una línea y quienes van atrás van mejorando esa línea paso a paso. Así que esa es la complejidad y la guerra que hay que lograr llevar a cabo y mantener desde la primera posición. Y esa es la parte de estrategia de ajedrez, ¿no? La presión y la tensión que lleva la de adelante, tremendo, 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 muy técnica la rider, muy técnica. Lisa Peters, Lisa Peters de Francia, una gran atleta ahí, una gran profesional de skate, yo diría, hace buenos vídeos andando en las laderas de Francia y está ahí representando su país con gran fuerza. Parabéns, Lisa Peters.